¿Estás cansado de servir el mismo café aburrido una y otra vez? Este truco es perfecto para impresionar a tus invitados. En lugar de hacer un cappuccino normal, vamos a crear una obra de arte con nuestra taza de café. Pero no se lo digas a tus amigos. Espera a que prueben su cappuccino y mira sus caras de sorpresa cuando descubran que en realidad es una mezcla de ingredientes totalmente diferente. ¡Gracias!